La ola como un sentimiento, como un movimiento. La ola como un sentimiento, como un movimiento. La ola como un sentimiento, como un movimiento. La ola como un sentimiento, como un sentimiento, como un sentimiento. La ola como un sentimiento, como un sentimiento, como un sentimiento. La ola como un sentimiento, como un sentimiento, como un sentimiento. La ola 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 como un sentimiento. Una iniciativa que sin duda es para el sector de la cultura, pero es también para el sector empresarial del país, para que descubran y entiendan cuál es el potencial grande que tiene invertir en cultura en un país como Colombia. Hoy, dadas las nuevas características de esta convocatoria. Quiero invitarlos a todos los que nos están siguiendo desde ya a acompañarnos por las cuentas de Twitter, de arroba foros semana, arroba revista Arcadia, arroba mi cultura y arroba Colombia crea talento. Donde estaremos publicando en tiempo real todos los comentarios más relevantes de este encuentro que vamos a tener hoy con este panel de lujo que nos acompaña y empiezo por presentar a la señora ministra de cultura Carmen Inés Vázquez, quien nos estará acompañando en este panel. También contaremos con la presencia de Felipe Uitrago, viceministro de creatividad y economía naranja. Buenas tardes, Felipe. Mónica Ramírez, a quien ya anunciaba, directora de la Corporación Colombia Crea Talento. Mónica, buenas tardes. Nicolás Uribe, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá. Nicolás. David Escobar, presidente de la Caja de Compensación Familiar de Antioquia con fama. Buenas tardes, David. Y finalmente, Luis Felipe Barrientos, vicepresidente de escalamiento e innovación de impulsa. Hola, Luis Felipe. Bueno, entonces, como son tantos temas y sé que hay varias personas que se siguen uniendo, repito, este es un tema que todos sabemos generó gran expectativa desde el momento en el que comienza el gobierno del presidente Iván Duque, porque este es una de sus grandes banderas y sabemos también que desde el Ministerio de Cultura se ha venido liderando todo este proceso y cada vez es más importante que todos entendamos de qué hablamos cuando hablamos de economía naranja. Quiero empezar, entonces, con esta primera parte del encuentro que ya anunciaba y que tiene que ver con cuál ha sido la respuesta del gobierno a través del Ministerio de Cultura a toda esta crisis causada por el COVID-19. Ministra, usted sabe, usted sabe porque sé que piensa todos los días en el sector cultural, usted sabe que el gremio cultural ha sido uno de los más impactados por esta crisis del coronavirus y además a eso sumándole todas las medidas de distanciamiento social que dificultan tanto hoy en día el ejercicio de las prácticas artísticas en el país y que dificultarán aún más una rápida reactivación del sector. ¿Cuál ha sido la respuesta del ministerio a la crisis causada por la pandemia? ¿Cuáles son las ayudas concretas que ha recibido el sector? Gracias Juliana, ha sido muy especial para quien nos acompañan en el panel, para Nicolás, para el viceministro Felipe Uitrago, para Mónica de Colombia Crea, para David Escobar de Confama y para todos los que nos están siguiendo en este webinar. Efectivamente nuestro gobierno ha sido muy golpeado, el sector cultural ha sido muy afectado por la crisis, por la pandemia, por el COVID-19, por lo que tú mencionabas, nosotros tenemos la mayoría de nuestras actividades que son con público, con aglomeraciones y las medidas sanitarias que el gobierno nacional tomó precisamente para proteger la vida y la salud de los colombianos, pues implicaban el cierre de nuestros espacios culturales. Son de 5.600 infraestructuras culturales cerradas entre la biblioteca, las salas concertadas, los teatros, las casas de la cultura, los museos, las escuelas de música y los escenarios de espectáculos públicos. Con ese panorama pues tendríamos que todos inmediatamente, tendríamos que reaccionar para mitigar esos efectos en el sector cultura y rápidamente, como les digo, empezamos a buscar alternativas y soluciones para acompañar al sector, pero siguiendo particularmente tres líneas que el presidente de la República señaló para atender a todo el país, o sea, no nos cansaremos de insistir en que esta es una pandemia, una crisis que nos cogió al mundo entero sin saber cómo atenderla. Sin embargo, todos hemos ido haciendo esfuerzos y de alguna manera encontrando esas oportunidades y esas alternativas para atender a todos los sectores de la economía en el mundo entero. Entonces, con ese panorama empezamos a trabajar con el presidente de la República, con todos los ministros, además, digamos cada uno sectorialmente respondiendo, y encontramos que entre todos esos decretos transversales que el gobierno estaba despidiendo, pues nuestro sector cultural también podía cobijarse. Eso es muy importante señalarlo, pero lógico, tendríamos que empezar a buscar medidas puntuales para el sector. Y por ello empezamos a trabajar decretos legislativos, decretos ordinarios, medidas administrativas, líneas crediticias para el sector, específicamente para el sector, y luego también empezamos a pensar en la reapertura y en la reactivación del sector. Decretos legislativos que llevaron la segunda línea del señor presidente, después de comentarle la primera, cuidar la vida, y la salud de los colombianos, la segunda línea, atender a los más vulnerables del sector. Y por ello, Ingreso Solidario, que es un programa del gobierno nacional creado específicamente para atender la crisis, logramos que alrededor de 15.000 artistas, gestores culturales y creadores ingresaran a este programa del gobierno nacional, que como el presidente lo ha anunciado, va hasta el 2021, hasta junio del 2021. También seguimos buscando más recursos para apoyar a los más vulnerables del sector. Recursos de impuestos nacionales al consumo que fueron destinados transitoriamente para atender alrededor de 60.000 artistas. Ya todas las gobernaciones y alcaldías tienen unos listados que han estado conformando. Ese listado se envió al DNP para cruzarlo con otros programas del gobierno, y al mismo tiempo con la registraduría para no tener inconvenientes con las personas que ingresarían a recibir estas transferencias monetarias. Resultado de esto, a la fecha, alrededor de 50.000 personas que están recibiendo esta transferencia monetaria para ayudar a mitigar los efectos de la crisis. Otro decreto que nos parece muy importante es el 818. Es un decreto que disminuye la retención en la fuente buscando liquidez, además, ya no pensando solamente en la población más vulnerable del sector, sino pensando en los empresarios, los que se dedican al sector de las industrias creativas, a las organizaciones que se dedican a trabajar temas culturales. Ese 1118 lo que dice es que se disminuye la retención en la fuente de 11 a 4%, permitiendo que tenga más liquidez para poder funcionar en su actividad artística. Y, por supuesto, medidas administrativas. Teníamos una cantidad de festivales, fiestas patronales, todo lo que tiene que ver con arte y patrimonio que se desarrolla en todos y cada uno de los municipios del país, que además generan empleo y que además mueven la economía. Entonces, lo que dijimos fue una medida administrativa que deberíamos buscar la posibilidad de que todos los eventos que se hacen presenciales pasaran a la virtualidad, acompañados del Ministerio de Cultura, con un plan que les permitiera hacerlo, sin bajar, por supuesto, la calidad de los eventos, pero también permitiendo que se pudiesen prorrogar las fechas de manera tal que la gente pudiera seguir disfrutando de estos eventos en los municipios, en las regiones, y que no se perdiera además la tradición, que no se perdiera, digamos, los temas culturales, mantener la cultura viva. Esa era como la esencia de la decisión que tomamos. Líneas crediticias. Entendemos la dificultad que tienen nuestros artistas, algunos de nuestros artistas, para llegar a los recursos de créditos. Pero hicimos un esfuerzo, nos juntamos con Bancoles, con Fondo Nacional de Garantías, y ahí tenemos unas cifras que son muy importantes, que muestran que sí es posible llegar a la línea de créditos de Economía Naranja. Fondo Nacional de Garantías respaldó 58.690 empresarios, pertenecientes a las 103 actividades identificadas en la cuenta Satélite de Cultura y Economía Naranja, en 32 departamentos, por valor de 2,4 billones de pesos. Bancoles, a través de su línea de crédito de redescuento, Bancoles ha desembolsado 908 mil millones de pesos a más de 33.600 empresas. Y el Fondo Nacional de Garantías tiene una nueva línea, que es una línea con unos periodos de gracia importante, precisamente para que se facilite el acceso de nuestros sectores culturales, artistas y creadores a los créditos. Ahí tenemos una bolsa de un billón de pesos para 67 CIU de la economía, de los cuales 26 son de Economía Naranja. Entonces, decretos legislativos, decretos ordinarios, medidas administrativas, líneas de crédito para acompañar al sector. Y siempre decimos, todos los días, cada que termina un día decimos, y nos falta más. Seguiremos buscando más soluciones y más alternativas para mitigar los efectos de esta crisis en nuestro sector. Muchas gracias, muchas gracias, ministra. Sabemos, pues, que el sector ha hecho múltiples llamados desde las diferentes áreas de la cultura, entendiendo, digamos, todas las medidas que usted nos mencionaba y que se han ido adoptando, digamos, en estos meses que ya llevamos de cuarentena. Ahora quisiera pasar a cómo, en qué consiste ese plan de reactivación económica para el sector cultural y creativo. Viceministro, cuéntenos usted de qué se trata. O sea, ya la ministra nos expuso las medidas. Sabemos que muchos de los sectores consideran que hacen falta muchas más cosas. Y quisiera saber, quisiera conocer desde usted de qué se trata ese plan y cuáles son las herramientas con las que va a contar el sector a partir de ahora. Viceministro. Bueno, me permites, Mónica, mientras el vice se reconecta, quisiera complementar un poquito lo que les había mencionado anteriormente. Y porque es importante también saber que en medio de esta crisis, pues, también identificamos que teníamos muchas dificultades para encontrar o para, digamos, conocer dónde están nuestros artistas y cuántos son nuestros artistas. No tenemos un registro de artistas, de creadores, de gestores culturales en el Ministerio de Cultura por cualquier cantidad de razones que ustedes puedan imaginarse. No está. No tenemos un registro. Y, de hecho, cuando fuimos a buscar la base de datos en las gobernaciones y en las secretarías para poder pensar, para poder entregar estos recursos de ingreso solidario y los de impuesto nacional al consumo, pues, las mismas secretarías en los municipios y en los departamentos lo pudieron encontrar. Y es porque en medio de todas las crisis siempre surgen oportunidades. Y esto lo que nos demostró es que era muy importante. Primero, pensar en la formalización del sector de alguna manera. Y, segundo, en pensarnos en tener un registro de artistas. Porque eso nos permite tener muchísima más claridad frente a los apoyos y acompañamientos que requiere el sector. Saber dónde están, cómo están y cómo están ejerciendo sus actividades artísticas y culturales indudablemente nos va a permitir que seamos más pertinentes, que tengamos más políticas apropiadas a los territorios, a los sectores. Porque, pues, digamos, fácilmente podemos identificar, digamos, ese tipo de acompañamiento que requiere. Entonces, ya tenemos un registro, ya tenemos un que lo vamos a poner al servicio de la comunidad cultural para que inmediatamente puedan hacer uso de él, registrarse y contarnos qué actividad realizan y dónde están, porque para todos nos sirve. No solamente para el gobierno nacional, sino también para los departamentales, distritales y locales. Y lo segundo también, como te decía, que habíamos identificado, es que tenemos que trabajar en la formalidad del sector. Tenemos que ir hasta la formalización. Porque eso nos permite, por ejemplo, te digo, te cuento, pero el plan es de apoyo al empleo formal que tiene el gobierno nacional. Hay muchas empresas de estos sectores que han podido acceder a ese plan de apoyo al empleo formal. Lastimosamente, no todos los sectores cultural lo han podido lograr. Sin embargo, también tenemos unas cifras importantes ahí que es bueno compartir con los colombianos. Eso precisamente, al empleo formal, por ejemplo, 1.135 millones para beneficiar a 330 empleadores y 3.367 empleos del sector cultura pudieron acceder a ese programa de apoyo al empleo formal. Sí, ministra. También le iba a preguntar, precisamente en esa misma línea que nos menciona, cuál era la inversión de recursos que se estima desde el gobierno nacional para ayudar al sector. Aparte de todo lo que usted menciona, porque obviamente usted sabe que el sector necesita recursos. Hay una gran iliquidez, también porque no ha sido posible ejercer, pues trabajar en estos tiempos para el sector cultural y artístico. Entonces, ¿cuál es esa inversión de recursos que se estima? Hasta el momento lo que hemos invertido es, estamos hablando de cerca de 800.000 millones de pesos, un esfuerzo fiscal para la atención de la emergencia, que tiene que ver con todo lo que les acabo de mencionar, ingresos solidarios, Impresos Nacionales del Consumo, todo el esfuerzo fiscal que se hace con el 8-18, porque ahí, por supuesto, al disminuir la retención en la cuenta del 11% al 4%, hay un esfuerzo fiscal importante que hace el gobierno nacional, y todo eso lo hemos ido sumando y tenemos un cálculo de alrededor de 800.000 millones de pesos de esfuerzo fiscal para el sector cultural. Muy bien, este plan de reactivación, mientras vamos a volver a juntar con el viceministro. Ah, bueno, ya nos acompaña de nuevo. Viceministro, iba a pasar entonces al tema de la reactivación del sector. Le habían hecho una pregunta y se nos fue la llamada. Le preguntaba, pues ya conocimos, digamos, todas las medidas que se han venido implementando, la ministra nos acaba de contar, pero entonces, ¿cuál es ese plan de reactivación del sector cultural? Cuéntenos de qué se trata y cuáles son las herramientas que va a contemplar para poder atender ese llamado insistente que hace el sector desde las diferentes áreas de la cultura. Gracias, Juliana. El plan de reactivación, que llamamos la Estrategia Reactivarte, es parte del Compromiso por Colombia precisamente para recuperar la senda de crecimiento, para salvaguardar empleos y para volver a crear empleos con velocidad. En el caso específico del sector de la cultura, estamos hablando de una combinación de tres frentes muy grandes. El primero es el acceso a la financiación. Ya la ministra ha hablado cómo el sector ha ido tomando y adquiriendo créditos en el sistema financiero, que es algo que hacen normalmente, pero que en tiempos de crisis, pues, tenemos un poco más flexibles. Ahí trabajamos de la mano con Bancóldex, trabajamos con el Fondo Nacional de Garantías. Ya Bancóldex anunció que va a lanzar una nueva línea por 100 mil millones específicamente para actividades culturales y esta, pues, es una línea que esperamos ayude a algunas empresas. Con el Fondo Nacional de Garantías también tenemos que seguir trabajando y fortaleciendo las líneas como la de las pymes más afectadas por la pandemia, de manera que ahí sigamos garantizando acceso a la financiación a aquellas empresas del sector que necesitan ese acceso a la financiación. Hay otro paquete que es el paquete de estímulos a la inversión en el sector creativo. Ese paquete de estímulos hoy en día está representado en tres decretos ordinarios que son reglamentarios del Fondo Nacional de Desarrollo, el decreto 286 de este año, que es el de las rentas exentas. Ese se mantiene y lo vamos a seguir impulsando, precisamente buscando la manera para que el sector puedan, pues, las empresas del sector, las nuevas y las existentes, puedan retomar ese camino de crecimiento. Otra es una herramienta de atracción de inversión extranjera directa para el sector audiovisual. Es el decreto 474. Para ese decreto tenemos este año un tipo fiscal de 91 mil millones de pesos que se traduce en 261 mil millones de pesos en inversión potencial. A la fecha ya hemos recibido manifestaciones de interés por este mecanismo para este y el próximo año por el orden de los 450 mil millones. Y estamos próximos a revisar en el Comité Fínico Colombiano tres proyectos que ya se presentaron que combinados tienen un valor de 56 mil millones de pesos en inversiones muy importantes para este sector y reactivar la producción audiovisual en Colombia creando empleos. Y, pues, el próximo año tendríamos que decir otro cupo para este beneficio. Idealmente un cupo similar al de este año o mejor. Y también tenemos el decreto 697 que vamos a hablar al final de este programa con más detalle, pero para este tenemos esencialmente un cupo de inversión con beneficios fiscales por 300 mil millones. Esto significa un esfuerzo fiscal de 158 mil millones, pero que apalancaría inversiones por 428 mil millones de pesos. Y, finalmente, el tercer frente de trabajo que tenemos que impulsar es un frente de acompañamiento, de gestiones por parte del Ministerio. Ya venimos adelantando una serie de reformas y ajustes a nuestros modelos de conservación y estímulos precisamente para poder responder a la nueva normalidad, para poder, digamos, acompañar las medidas de mitigación, empatarlas con medidas de reactivación. También ahí estaríamos buscando precisamente una ley de reactivación para el sector de la cultura, la ley reactivarte. Dentro de esta ley tendríamos tres componentes principales. Uno sería extender algunos beneficios que ya existen en los decretos legislativos de la emergencia, como la reducción de la retención de la fuente para el sector, para muchas actividades del sector creativo que, digamos, terminan pagando más impuestos de los que deberían. Entonces, simplemente es que en lugar de que los paguen, después tengan que pedir el reembolso, simplemente paguen desde entrada muy parecido a lo que igual va a tener que declarar de manera que sea una forma para dejarle más liquidez al sector. Otro lado, también estamos buscando hacerle ajustes importantes a la ley de espectáculos públicos de manera que sea más democrática y accesible para muchos municipios, que vimos en la pandemia que solamente algunos municipios que tenían unos recursos importantes aquí pueden aprovecharlos de manera efectiva como parte de la mitigación. Entonces, queremos hacerle ajustes a esta ley precisamente para que se convierta en herramienta de reactivación una vez tengamos más actividades en materia de espectáculos públicos, más ahora que necesitamos recuperar muy rápidamente ese sector. Y el tercer componente sería la creación del Fondo Nacional para la promoción del patrimonio, la cultura, las artes y la creatividad, una aspiración del sector. Y a través de este mecanismo buscaríamos el fortalecimiento presupuestal precisamente para tener más herramientas desde el ministerio para poder acompañar a los entes territoriales y a todas las entidades en el mundo que hacen cultura alrededor del país, junto a las personas naturales que se dedican a la creatividad como profesión. Estos tres elementos combinados implicarían esfuerzos fiscales por parte de la nación por el orden de casi un billón de pesos, pero al mismo tiempo significarían también el apalancamiento de inversiones y la posibilidad precisamente de mover al sector con alrededor de 2,1 o 2,2 billones de pesos. De manera que esto nos permitiría en el corto o mediano plazo preservar y mantener entre 80.000 y 100.000 empleos que en este momento se encuentran precisamente en riesgos suspendidos con diferentes grados de subempleo de acuerdo con las cifras del DAN. Entonces, esa es la aspiración que tenemos en este momento y esa es la estrella general. Muy bien, gracias, viceministro. Algunos de los temas que usted mencionó allí en el plan de reactivación son a más largo plazo, pero si alguno de ellos es a corto plazo, es la Corporación Colombia Crea Talento, un compromiso por Colombia. Como sé, Mónica, más adelante vamos a detenernos para hablar más de la convocatoria, pero me gustaría que de manera muy breve nos contaras cuál es el rol que va a cumplir la Corporación CoCrea en todo este plan de reactivación. Sí, CoCrea está concebida como una corporación para el desarrollo de la economía cultural y creativa en Colombia y precisamente lo que busca es implementar las diferentes políticas públicas y programas tanto del gobierno nacional como de la empresa privada, inicialmente a través de la primera herramienta que tenemos que es el decreto 697 que va a permitir recoger recursos del sector privado para que sean canalizados a proyectos de las industrias culturales y creativas, lo cual genera, como lo mencionó el viceministro, a través de ese cupo fiscal de 300.000 millones de pesos, recursos que antes no existían y que a través de un beneficio tributario de una deducción de renta del 165%, todos estos recursos puedan ir al desarrollo de proyectos creativos que se postulen a la convocatoria. Gracias, gracias Mónica. El sector privado tendrá, digamos, un papel muy importante en la convocatoria, en todos los planes que se van a adelantar desde la Corporación CoCrea. Entendemos que esa apuesta es una apuesta básicamente que implica, digamos, ese trabajo conjunto entre el sector privado y el sector público. Por eso estamos aquí acompañados tanto de representantes del sector público como del privado y ya seguiremos conversando. Yo quiero presentarles un video donde Fernando Cortés, director ejecutivo de la Fundación Bolívar, nos muestra cómo una empresa del sector privado y apuesta a la cultura en el marco de su política de responsabilidad social empresarial. El valor cultural, y si uno lo mira en el transcurso de la historia, los mecenas, ya sean los Medici, ya sea la patrona de Tchaikovsky, que si no es por ese tipo de personas, pues no tendríamos la riqueza cultural y musical que hay hoy en día. Y básicamente es porque el mecenazgo es un tema de apoyar a la cultura por el bienestar de la humanidad y apoyar a la cultura porque es mucho más que todos nosotros, es creer en algo que es más grande que nosotros, es creer en que la trascendencia del ser humano es mucho más que la vida particular de cada uno de nosotros. Ese tipo de cosas entre, si uno logra hacer lo que uno quiere y lo que a uno le apasiona, pues uno va a hacer el mejor esfuerzo por serlo. Y nosotros desde el Grupo Bolívar creemos que una sociedad en donde todo el mundo pueda hacer lo que considere y lo que más le llama la atención, pues va a ser una sociedad mucho más sólida, mucho más estable, mucho más crítica. Y en ese sentido tener un esfuerzo en los temas culturales para nosotros es simplemente crear esa sociedad, crear esa comunidad en donde tenemos oportunidades de todo tipo para todo el mundo. Pues es un aporte muy importante a todo el desarrollo de lo que es el arte, la cultura y el turismo, sobre todo, en donde vemos países que, como España, como México, que han crecido muchísimo gracias a esa, llamémoslo economía naranja. Entonces, pues el fomentar que esto suceda, lo único que va a propender es que nos desarrollemos en esos intereses. Hoy en día, por ejemplo, veníamos creciendo el año pasado muy bien en todo el tema de turismo sostenible, en temas de ecoturismo. Estábamos logrando llegar a lugares en donde muchísimos turistas extranjeros llegaban a visitar a Colombia por su riqueza cultural y por su riqueza ecológica. Entonces, uno dice, es estos aportes que está haciendo el gobierno de Duque en la economía naranja, pues van a ser muy importantes y muy valiosos para ayudarnos como a arrancar a fortalecer bien mucho más estos proyectos. Así es que yo creo que es una muy buena iniciativa. Los incentivos tributarios para el sector privado y para las personas naturales para invertir en cultura y en arte yo creo que van a ayudar bastante porque pues tienen unos incentivos importantes, pero yo creo que la mayoría de las empresas que invertimos en cultura no lo hacemos por un incentivo tributario, lo hacemos por lo que mencionábamos anteriormente y es ese desarrollo cultural y desarrollo de la trascendencia del ser que para nosotros nos parece mucho más importante que el incentivo tributario. Obviamente que los incentivos tributarios son muy valiosos porque nos ayudan a desarrollar el... pues a que más personas inviertan y que tengan un doble interés, un desarrollo cultural y obviamente una deducción o un apoyo, digamos, económico en sus temas de impuestos. Entonces muchas veces uno dice, prefiero... yo puedo de una vez, estoy ayudando con cultura, pero también me está ayudando este programa con... lo que pretende es que arranque el proceso, que a medida que vaya arrancando, pues se van quitando los, digamos que los incentivos y después queda el, digamos que el negocio andando o los proyectos andando, que es lo que realmente nos importa a nosotros como sociedad. Bien, aquí Fernando Cortés, pues nos hablaba del ideal de los mundos. Ojalá todas las empresas en Colombia, toda la empresa privada en Colombia apoyara la cultura no solamente por un incentivo tributario, pero pues qué bueno saber que además exista una razón adicional que de pronto lleve a estas empresas a apostarle al sector cultural. Pero yo quiero preguntarle a Nicolás y a David, ustedes ya no eran dos empresas que han creído precisamente en el poder que tiene la cultura para el desarrollo social de las ciudades y de los países y de un país como Colombia. Entonces quiero lanzarles una pregunta a los dos y la podemos responder quizás primero Nicolás y después David. Y la pregunta es muy simple, ¿cómo lograr una relación real entre el sector privado y el sector cultural en Colombia? Y también, ¿cómo hacer para que toda esta historia de esta nueva convocatoria y estas nuevas posibilidades de incentivo tributario que abre ahora el gobierno nacional para la empresa privada, pues se puedan traducir en apoyos reales al sector cultural? Nicolás. Bueno, a ver, mil gracias y primero un saludo a ti Juliana y a todos, a la ministra, al vice, a todos los que hacemos parte de una iniciativa muy interesante para acompañar un renglón de la economía colombiana que venía creciendo muy bien, con cerca de un 3.6% en el PIB y con unos enormes elementos y posibilidades que sin duda estaban construyendo la posibilidad de que muchos colombianos resolvieran sus necesidades de ingreso por la vía del talento a través de las empresas culturales y creativas. Nosotros creemos que el sector privado tiene un papel fundamental y que no solamente el papel fundamental es indispensable para sacar adelante estas iniciativas, sino que en la medida en que nos aliemos entre sector público y privado, logramos muchos mayores y mejores resultados. En la Cámara de Comercio, por ejemplo, una de las iniciativas más importantes que tiene es nuestro ejercicio de plataformas culturales. Plataformas culturales que sin duda son muy relevantes para la Cámara de Comercio, pero para miles de empresarios. Nosotros, por ejemplo, Juliana, en estas épocas de coyuntura hemos atendido casi 240 mil empresas y de esas más de 8 mil tienen que ver con industrias culturales y creativas. Y ha quedado demostrado, por ejemplo, durante esta pandemia que hay dos necesidades concretas de los empresarios. Por una parte, las necesidades asociadas a los requerimientos de tecnología, de apropiación tecnológica, de capacidad de conectividad, de reinvención alrededor de las nuevas dimensiones del consumidor, pero por supuesto también las necesidades alrededor de la financiación, las necesidades de liquidez. Y un elemento muy interesante que hemos aprendido durante todo esto con las empresas, porque son empresarios, las empresas que, por ejemplo, participan de ARBO, las galerías, o los que participan diseñadores en el Bogotá Fashion Week, es que ellos tienen grandes ideas, pero el tema empresarial es fundamental. Y desde esa perspectiva, yo creo que hay un gran espacio de trabajo común y conjunto para apoyar desde la financiación, que es indispensable, y con eso rompemos una de las barreras más importantes para la creación de empresa en nuestro país, pero también desde la perspectiva de fortalecimiento empresarial. Porque en últimas, la industria cultural y creativa es gente que tiene un gran talento, con capacidad, además, de generar recursos para sí, para su familia, para muchas personas, pero que sean artistas no significa que no sean empresarios. Y por el contrario, los empresarios, o más bien, el fortalecimiento empresarial les ayuda a superar etapas, a romper obstáculos, a alcanzar mayores niveles de productividad, a romperla en nuestro país y llegar a nuevos mercados. Y desde esta perspectiva, por ejemplo, avanzar en la potencialización del talento como instrumento y al servicio, por supuesto, de la cultura y de la generación de ingresos. Luego, lo que yo creo, en últimas, es que alianzas de esta naturaleza en donde confluyan el sector público y el sector privado, los recursos que son indispensables para, por supuesto, poner en marcha iniciativas que requieren inversión, el talento acompañado del acompañamiento empresarial para garantizar que los recursos se usen adecuadamente para evaluar la rentabilidad de las propuestas y de las ideas de negocio, son fundamentales. Y desde la Cámara de Comercio, nosotros estamos dispuestos a eso. Y estamos dispuestos a eso, como lo hemos hecho en el pasado, más de 16 años con Arvo, con el Bogotá Audiovisual Market, con el Bogotá Music Market, con el Bogotá Fashion Week y recientemente con Bogotá Madrid Fusión, que son plataformas que precisamente nos ayudan a construir canales para acompañar y para desarrollar vitrinas comerciales que le permiten a las personas de las industrias culturales y creativas vender, desarrollarse, compararse, mostrarse y demás. Luego, aquí hay mucho trabajo para hacer y, por supuesto, en el marco de la reactivación lo hemos visto de manera sistemática también. Este es uno de los sectores de mayor afectación, con una afectación cercana al 35%. Y por eso es que tenemos que concentrarnos y desarrollar muchas actividades. En Buena Hora, en consecuencia, esta convocatoria de Colombia Crea Talento, esta alianza entre instituciones, para garantizar que el talento se pueda convertir en una iniciativa empresarial que genere bienestar, que nos ayude espiritualmente a todos los colombianos y que, por supuesto, también genere los recursos para que quien la desarrolla pueda seguir adelante, creciéndola, acercándola, convirtiéndose en soluciones para muchos más. Así que, desde la Cámara y un poco, ese es el ejemplo que hemos dado y creo que en eso nos mantenemos. Existen iniciativas, plataformas, de los 17 clústeres y sectores productivos con los que manejamos. Muchos de esos tienen que ver con industrias culturales y creativas. Y por eso, para nosotros, esto no es una excusa para quedar bien, sino es un segmento de la economía nacional verdaderamente indispensable, en donde vemos alternativas y vemos ventajas competitivas, en donde vemos oportunidades. Y en una coyuntura como la actual, creemos que hay unas grandes oportunidades para crecer, para crecer exponencialmente, si cada uno de nosotros contribuye de manera concreta y puntual a hacer lo que mejor sabe hacer y lo que más puede hacer. Y desde esta perspectiva, este tipo de alianzas son sin duda fundamentales para salir adelante, para impulsar el sector y para garantizar que esos proyectos que se financian por la vía de convocatorias como la de CoCrea van a hacer que Colombia recupere la renda de crecimiento y en este sector particular pueda crecer en vez rápidamente y recuperar el tiempo perdido, los recursos perdidos, las iniciativas embolatadas por cuenta de la pandemia. Muy bien. Gracias, Nicolás. David. ¿Cómo lograr la evolución entre sector privado y sector cultural en Colombia? Por fin, la tan anhelada, el tan anhelado matrimonio. No sé si matrimonio sea la palabra, pero digamos que es una alianza indisoluble, que sea más difícil de determinar que un matrimonio, diría yo. Primero, la gratitud, la gratitud al gobierno, a la ministra, al viceministro, por la invitación a Confama para ser parte de CoCrea. Nosotros somos una caja de compensación, al mismo tiempo nos consideramos como un proyecto cultural, un proyecto cultural que conecta por un lado a las personas y por otro lado a las empresas y nos sentimos muy felices de estar aquí. Segundo, yo creo, Juliana, que hoy en día que hablamos tanto de capitalismo consciente, del papel de las empresas en la construcción de la sociedad, en la ciudadanía corporativa, en el valor más allá del valor económico que generan las empresas, creo que la reflexión puede pasar primero por entender por qué la cultura es necesaria, por qué la cultura y las artes son urgentes. En lugar de hacernos la pregunta, que es válida, pero insuficiente, creo yo, de por qué la cultura nos necesita, preguntémonos por qué todos necesitamos de la cultura. Y yo creo que cuando caminemos hacia allá, pudiera tener sentido una reflexión como la cultura y su valor en la democracia, la cultura y su valor en la salud física y mental de los colombianos, la cultura y su importancia, mucho más allá de lo económico, por supuesto en lo económico y la cantidad de empleos que genera, que han hablado mis compañeros en este panel, es importante, pero sí entendemos esa idea del capitalismo consciente y las empresas como responsables de construir sociedad, pues una de las prioridades en todo el modelo de operación empresarial, no solo del altruismo empresarial, que es válido, el mecenazgo es válido, pero yo diría que es todavía muy poquito para lo que necesitamos, que es un compromiso absoluto de las empresas con la cultura. Esta semana, ministra, el exministro de Cultura, Juan Luis Mejía, me compartía esta cortica reflexión que voy a leer de Michel Serres, el filósofo e historiador francés que murió el año pasado, que creo que puede funcionar para que las empresas entiendan el porqué de ser parte del proyecto cultural de nuestro país. Si usted tiene un pan y yo tengo un euro, y yo le compro el pan, entonces después de ese intercambio, yo tengo un pan y usted tiene el euro, es un equilibrio perfecto, pero si usted tiene unos versos de Berlén o un tenorema de Pitágoras, y yo no tengo nada, y usted me los enseña, entonces después de ese intercambio, yo tengo los versos o el teorema, pero usted sigue teniéndolos. En el primer caso hay un equilibrio, se llama mercancía. En el segundo caso hay un crecimiento, es la cultura. Cambio, como dicen ahora en las reuniones. Bueno, bien, David, muchas gracias. Hay algo, ministra, que es un tema muy importante y que quiero que lo tratemos en todo caso porque usted sabe que el gran sello cultural de Colombia, si algo nos identifica, especialmente la diversidad cultural, un país donde hay miles de territorios, de iniciativas, de comunidades que luchan todo el tiempo por conservar su patrimonio allí, desde el lugar donde nacieron, donde han crecido, donde han vivido y donde se han formado precisamente como comunidad. Sin embargo, esos grupos de gestión, que también son grupos de gestión cultural, que trabajan con diferentes expresiones artísticas y expresiones de la cultura, cuentan con grandes retos en términos de liquidez, tienen muchas dificultades económicas y se les dificulta mucho hablar de sostenibilidad. Entonces, ellos, esos grupos sienten que no se ven reflejados en la política de economía naranja y casi que como que no quisieran entender bien cuando hablan de economía naranja. Entonces, a mí me gustaría, ministra, preguntarle a usted cómo lograr que esas comunidades que buscan conservar su patrimonio puedan ser autosostenibles, se puedan servir de esta política también. ¿Cómo acercarlas para que puedan verse reflejadas en la política de economía naranja y puedan acceder a sus beneficios? Juliana, gracias. Yo creo que debemos empezar por contarle a quienes nos siguen que tenemos en el Ministerio el Enfoque de Cultura y Territorio, precisamente reconociendo toda esa diversidad que tenemos en nuestro país, que es una inmensa riqueza, infinita, o sea, tenemos riqueza en todos y cada uno en los rincones del país, afortunadamente. Eso es para Colombia una posición privilegiada, somos un país privilegiado por contar con esta inmensa diversidad cultural. Yo creo que cada vez más durante estos dos años hemos podido llegar a las comunidades, nosotros en el Ministerio de Cultura ahora con la crisis no estamos saliendo de Bogotá por las medidas sanitarias, pero antes de la pandemia estábamos por lo menos dos o tres días en los territorios, precisamente acompañando a las comunidades. Porque cada vez más ellos han ido creyendo, creen más en la importancia de su cultura y importancia de lo que hacen y el valor que tiene su cultura. Y el mensaje del gobierno nacional ha sido ese, reconocemos, valoramos, promovemos, protegemos toda la cultura que se hace en el país. Indudablemente, pues estamos acostumbrados a conocer más la cultura que se hace en Bogotá, seguramente en Medellín, en Barranquilla y en Cali, que también la valoramos, por supuesto, pero también tenemos mucha cultura en los territorios. Y a eso nos hemos dedicado en estos dos años. Y a mí me llena de satisfacción que cada vez más en los territorios están comprendiendo esta situación. Creer que tenemos una riqueza en nuestra cultura es muy importante. Yo soy una mujer del Pacífico y hemos visto que tenemos un mar que genera muchas posibilidades de progreso. Y sin embargo, tenemos a nuestras comunidades con unos índices muy preocupantes de pobreza, de desempeño. Esto que estamos presentando en este momento como la economía naranja, que es una ley de la República, que el presidente de la República en su momento siendo senador presentó al Congreso de la República, fue sancionada. Es una oportunidad y es una herramienta que el Gobierno Nacional entrega a las comunidades para que, a partir de ese reconocimiento, valoración, protección y promoción de la cultura, partiendo de ahí, por supuesto, veamos también la posibilidad de un desarrollo económico. Nosotros vemos cada vez más cerca a las comunidades a esta economía naranja. Cuando uno va y visita el Festival Petróleo Álvarez en Cali, donde la alcaldía de Cali le invierte 4 mil millones de pesos y en cinco días se generan 50 mil millones de pesos alrededor de esta manifestación cultural de los territorios basado en las tradiciones y en la ancestralidad, uno dice, wow, se mueve la economía, se generan los empleos. Entonces, ahí está alrededor el turismo, está la gastronomía, está la moda afro, está la música, está la danza, todos estos aspectos de arte y patrimonio se ven beneficiados en un festival tradicional que cada vez más recibe turistas extranjeros. Entonces, cuando mostramos ejemplos como este, o mostramos ejemplos como el Carnaval de Barranquilla, que también le invierten 20 mil millones de pesos y en los días que dura el Carnaval se generan alrededor de 230 mil millones de pesos, pues eso es cultura de los territorios, cultura tradicional, pero al mismo tiempo generando todas esas oportunidades de desarrollo económico. Eso es lo que hace la economía naranja, transformar en bienes y servicios culturales que generen empleo, que generen ingreso y que mejoren la calidad de vida de los comunidades. Sí, ministra, para hablar de este tema, precisamente, hemos invitado a alguien antes, quiero saber, sabemos que usted debe retirarse en un momento que no nos va a poder acompañar hasta el final de nuestro encuentro, entonces, no sé si antes de darle paso a unas palabras de Nidia Góngora, la maravillosa Nidia Góngora, cantora del Pacífico y gran representante de la cultura de esta zona del país, ya le vamos a dar el paso, pero no se ministra, si usted nos va a poder acompañar hasta el final del panel, o debe retirarse antes, si debe retirarse antes, si quiere decirnos algunas palabras o le damos paso a Nidia. Pues a mí me gusta siempre escuchar a la maestra Nidia, ¿cierto? Es muy importante, pero, pero, si quieres, simplemente para cerrar esta parte de los territorios que me parece muy importante, Juliana, es señalar la articulación entre los tres niveles de gobierno que aquí es muy importante que lo tengamos también presente para seguir hablando de cultura en los territorios y de economía naranja, ¿no? Pero me queda escuchar la maestra, claro que sí. Gracias, ministra. Entonces, aquí vamos a darle las palabras de Nidia Góngora hablando de territorios y comunidades creativas. Gracias. Gracias. Tomando en cuenta la importancia que tiene para nosotros estas manifestaciones, estas formas de vida, toda esta diversidad y esta riqueza con la que nosotros nos criamos, nos levantamos, con la que nacemos y hasta morimos, pues obviamente es importante poder guardar ese legado que se ha convertido no solamente en esa base, en ese cimiento, la cultura, preservar cada uno de estos espacios, la preservación de cada uno de estos saberes, deben ir alineados con nuestras raíces, deben ir alineados con nuestra educación, deben ir alineados con nuestra formación, con nuestra vida. Para nosotros, el desarrollo cultural, las diferentes manifestaciones que hacen parte de este gran ecosistema cultural en el que vivimos nosotros aquí en el Pacífico, es tan importante como la vida misma. todos esos recursos y todas esas inversiones que se den en función de la transformación para las comunidades, si no se hacen bajo ese marco del conocimiento de una lectura global de las dinámicas propias del territorio, pienso yo que pueden ser confusas. Es positivo, pienso yo, cualquier tipo de aporte que se haga desde las entidades a quienes corresponden y en este caso el gobierno y a través de cada una de sus políticas tiene pues como ese deber de abrir estos espacios de apoyo desde las diferentes manifestaciones artísticas, culturales, es ese aporte que estamos haciendo a la salud mental. Hay que tomar en cuenta eso, hay que tomar en cuenta todos esos aportes que se están haciendo desde desde el arte y sin embargo esta corresponsabilidad se debe ampliar, se debe ampliar a otras personas, se debe ampliar a otras a otras a otros espacios que constantemente son los que están nutriendo y dando fruto a la vida de la cultura, al arte y lo que hacemos debe ser algo entendido desde el común y que brinde esas herramientas y esos recursos desde la sostenibilidad. Bueno, hoy estamos hablando de economía naranja clave en la reactivación del país. Quiero invitar a todas las personas que nos están siguiendo a través de las diferentes redes a participar con el hashtag Un Compromiso por Colombia. Bueno, esta política de economía naranja como toda política pues debe estar pensada en la lógica de un modelo de desarrollo para el país que logre digamos la articulación de diferentes actores que digamos que componen la sociedad en este caso de diferentes entidades del gobierno nacional con empresa privada y que también cree esas herramientas que conecten con los territorios tal como lo exponía usted ministra y como lo exponía antes la maestra Nidia. Esa unión digamos de diversos actores va a ser clave en esta política de economía naranja de la que estamos hablando y se debe lograr como proyectarla para que de verdad sea un motor de transformación económica y social en el país. Esa es una apuesta bastante ambiciosa ministro, sé que ha sido una de las banderas de este gobierno, es una apuesta como le decía ambiciosa y por eso quiero hacerle a usted viceministro dos preguntas. Entonces se las voy a hacer de una vez las dos y usted ya verá en qué orden las responde. Una, la primera es que la gente en general espera que en los cuatro años de este gobierno los resultados de esta política sean de gran impacto. a mí me gustaría saber qué se va a lograr, qué vamos a lograr tener en estos cuatro años, cuáles son las expectativas reales que puede tener el país y sobre todo el sector de la cultura sobre la implementación de esta política. Y la segunda es cómo será la articulación que se va a desarrollar desde el gobierno nacional con las diferentes regiones para formalizar las industrias culturales y creativas en departamentos y ciudades de todo el territorio. Muchas gracias Juliana. Pues lo primero, creo que tal vez empecemos al revés. Empecemos por la articulación regional que en sí mismo es uno de los resultados esperados precisamente porque como lo decía la ministra uno de los afanes que tenemos es la descentralización de la acción alrededor de la cultura precisamente para alzar todas las diversidades que tenemos en el país en la música en la danza en diferentes temas. Ya en ese nivel en ese contexto venimos avanzando muy rápidamente en varios frentes. Lo primero es que por primera vez prácticamente casi el 100% apenas 8 municipios de todo el país no incluyeron el tema cultural dentro de su plan de desarrollo de manera clara significativa y con meta. Y de ese 99,9% de los municipios un poco más del 55% tienen metas específicas en materia en materia de economía granja es decir en apoyo al emprendimiento cultural en el fortalecimiento de las herramientas de gestión cultural en el fortalecimiento de las infraestructuras culturales y esto es muy importante porque por primera vez tenemos que la economía creativa que es un asunto que hace parte del ADN de la ley general de cultura desde el 97 por primera vez está presente en más de la mitad del territorio probablemente cubriendo alrededor del 75 80% de la población nacional esto es muy significativo y ya hemos visto como en un periodo muy breve de tiempo hoy justamente me acaban de entregar el decreto del municipio de La Ceja creando su primera área de desarrollo naranja es la número 12 que vemos creada y es el octavo municipio en sumar áreas de desarrollo naranja como un distrito creativo para empezar a transformar el territorio alrededor de la cultura para empezar a ver el desarrollo integral de las comunidades alrededor de la cultura y eso también va de la mano de una articulación que no es regional sino que es articulación intergubernamental intragubernamental la cultura es algo que se desarrolla de manera transversal en muchos aspectos de nuestras vidas cuando hablamos del desarrollo de la cultura muchos podríamos pensar bueno es darle plata a los artistas no eso es un pedacito también puede decir no entonces démosle plata a algunas actividades culturales eso es otro pedacito pero cuando empezamos a ver la integralidad vemos que hay un ecosistema muy amplio donde tenemos que la infraestructura de redes de comunicación digital es fundamental para la cultura donde vemos que las políticas laborales son importantes para la cultura donde vemos que el acceso a una seguridad social por ejemplo a través de los beneficios económicos periódicos con pensiones es también importante para la cultura también empezamos a encontrar que promocionar nuestra cultura o nuestro país en el exterior a través de una política o de una estrategia de diplomacia cultural es parte de la cultura y todas estas cosas que estoy mencionando son cosas donde el ministerio puede tener una opinión o no tiene un mandato legal por eso la ley naranja la ley 1834 del 2017 crea esa transversalidad de poder trabajar articulados con MinTIC con MinEducación con MinTrabajo con MinComercio con Bancoldex con FinDeter con el SENA para que podamos cubrir todas las necesidades de un ecosistema que es muy complejo ¿qué podemos encontrar entonces al final del cuatrienio? vamos a encontrar este trabajo que lleva ya alrededor de 25 años de desarrollo en Colombia por primera vez va a tener una institucionalidad robusta que no solamente ha fortalecido el Ministerio de Cultura sino que además ha fortalecido la injerencia y la influencia del Ministerio de las Políticas Culturales en otros ministerios del país también vamos a encontrar un enriquecimiento con herramientas que aumentan el impacto de la gestión pública en el sector de la cultura ya habíamos mencionado como parte de la estrategia de reactivación el decreto 286 esa es una herramienta que vamos a tener hasta el final del cuatrienio donde esperamos que al menos unas 500 a mil empresas se puedan beneficiar por una renta exenta por 7 años de manera que puedan invertir en crecimiento también vamos a ver el fortalecimiento del sector audiovisual a través de precisamente la ampliación del término que ya tenía esta ley hasta el 2022 ahora va hasta el 2032 eso ya es algo consolidado y vamos a empezar a ver esas producciones audiovisuales y ese fortalecimiento del sector audiovisual y también el decreto 697 que nos reúne como una de las grandes excusas del día de hoy precisamente porque se suma a la gestión pública de directos este incentivo para poder atraer inversión privada para el sector un sector que tiene que precisamente pensar en fuentes diversificadas de financiamiento porque la idea de una bala de plata para resolver todos los problemas de la cultura no es realista la cultura necesita inversiones y necesita gestión en demasiados frentes como para pensar en una sola solución única necesitamos precisamente el fortalecimiento de estas herramientas y de eso se trata la Comunidad Naranja de fortalecer las herramientas y la capacidad de gestión del ministerio mucho más allá de su propia nacionalidad bien bien gracias 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 viceministro hablando entonces de esta política de Comunidad Naranja y cómo incentivar el crecimiento y el fortalecimiento que varios de ustedes lo han mencionado que también toda esta política consiste precisamente en el fortalecimiento del sector cultural en Colombia yo quiero invitar a Luis Felipe Barrientos de Impulsa también está en representación del ministerio de Comercio Industria y Turismo a que nos cuenta cómo desde Impulsa van acompañados a Polipan acompañar la política de economía naranja con incentivos para el crecimiento y la formalización del sector cultural en Colombia Juliana muchas gracias y un gusto saludarlos a todos a Carmen Més que ya se nos queda a la ministra al querido Felipe Vitrago y lo aprecio un montón a Nicolás hola Nicolás hemos estado gran partner a David Escobar también gran partner de estas empresas y a Mónica con la que estamos trabajando ahorita así que pues qué rico tener este espacio con ustedes pues yo quisiera antes de hablar de Impulsa pues decirte que estoy fascinado con esta conversación desde varios puntos de vista cuando escucho a la empresa privada hablar y viendo este video de responsabilidad social del grupo Bolívar me encantó una frase que dijo la trascendencia del ser o sea cuidar cuidar el arte de la cultura como parte de nuestro ser y lo mismo en una sintonía lo señalaban y de Cóngula y esto tiene que ver con nuestra salud mental con la sostenibilidad de nuestra cultura en esa medida un primer mensaje es que hay un tema que impulsa estar desarrollando parte de potenciar esos emprendedores de alto impacto del país emprendedor naranja es que tenemos que hacer un esfuerzo público privado aquí tiene que haber un tema de corresponsabilidad creo que es un primer mensaje que hay que entenderlo porque esto es un bien público esto no es solo una responsabilidad del gobierno ahorita todas las medidas que están en el gobierno son importantes pero es un tema de sociedad y eso es lo primero que hay que señalar y desde ese lugar cuando uno entiende que esto es un bien público pues invertir en culturas invertir en nuestra sociedad y en nuestro futuro entrando pues en materia claramente si hemos visto que el tema pues no podemos desconocer que la economía naranja pues ha sido estado muy afectada por la pandemia y esto ha implicado un impacto fuerte en artes escénicas turismo patrimonio la música sabemos todo lo que ha significado precisamente porque hay una naturaleza procíclica ¿eso qué significa eso? que frente a una mayor expansión en momentos de crecimiento económico pues a la economía naranja le va muy bien pero lastimosamente en una evidente caída fuerte con la que estamos viviendo pues hay una contracción de la economía y esto pues no debería ser así yo creo que ahí el llamado primer llamado volviendo a la palabra con responsabilidad tiene que ver con una Colombia unida para que esto esto no solo sea una responsabilidad del gobierno sino también de la empresa privada y de todos los actores que permitan que la economía naranja siga y surge como un elemento primordial de la sociedad desde Impulsa Colombia pues estamos apoyando a los emprendedores naranjas desde agosto de 2018 cuando arranca este gobierno y agosto de 2020 hemos invertido directamente más de 6.784 millones empeoramos como Aldea Naranja Aldea Naranja es una ventana abierta todo el año para los emprendedores en las cuales los acompañamos a fortalecer su empresa en dimensiones específicas y luego los acompañamos a recibir capital de trabajo entonces tenemos hoy un proyecto muy bonito con el ministerio de las TIC se llama Transformación Digital Naranja en la cual estamos apoyando a través de 4 instrumentos de impulsa en desarrollo de los emprendedores empresarios naranja todo el país eso por una parte lo siguiente que hemos hecho es que estamos saliendo otros instrumentos vitales por ejemplo ruedas de negocio las ruedas de negocio naranja el año pasado tuvimos la oportunidad de hacer 6 ruedas de negocio y ahí nuevamente volviendo a la palabra corresponsabilidad generar escenarios propicios para generar esta intersección entre las startups entre las empresas y entre la empresa privada es vital para el desarrollo de la economía hojas de ruta este año estamos trabajando en un proyecto muy bonito desde hace un año con un operador muy interesante para desarrollar clúster naranja en 6 departamentos del país vamos muy bien y lo que seguirá a continuación para el año 2020 2021 perdón es una hoja de ruta que permitan conectar conectar a esos clúster de las regiones con oportunidades de acceso a mercados a otros países por supuesto entonces hablando de tu pregunta de cuál es la prioridad en la reactivación económica pues obviamente queremos que este sector siga de nuevo mencionaron a Bancoldex mencionaron a Fondo Nacional de Garantías nosotros también estamos potenciando acceso a líneas de crédito diseñando instrumentos que los vinculamos a través de Bancoldex o a través de Fintech o a través de actores del ecosistema bancario eso lo estamos haciendo eso es vital como uno de los elementos primordiales para que esto siga funcionando por supuesto los beneficios e incentivos tributarios y estímulos a esa asistencia técnica y acompañamiento que es vital y puntualmente quisiera hablar de instrumentos como Aldea Naranja que ya lo mencioné para contarte especialmente en Aldea Naranja a corte agosto de 2020 hemos apoyado 163 emprendimientos naranja en Bogotá Antioquia Valle del Cauca Cundinamarca en las ruedas de negocio naranja el año pasado tuvimos la oportunidad de hacer sales este año en la virtualidad hemos hecho 5 y en las 6 que hicimos el año pasado participaron 550 empresas y hubo expectativas de ventas por más de 20 mil millones de pesos y ahí tuvimos hicimos una rueda de naranja en Pereira Villavicencio Montería Barranquilla Valle del Par eso es importante no solo pensar las grandes ciudades sino también como lo decía la ministra en los territorios entonces esto ha sido vital otro instrumento muy bonito que tenemos este impulso nosotros también promocionamos la mentalidad de la cultura emprendedora y llegamos acá en el país tenemos un instrumento llamado Emprendentor Naranja donde sensibilizamos y transferimos herramientas alrededor de aspectos empresariales esto me enamoró la historia que nos contó ahorita David Escobar con la historia del Ebre del Par y es que cuando uno transfiere conocimiento cuando uno le enseña a las a las regiones cómo crear modelos de negocios sostenibles qué significa esto la propiedad intelectual cómo valorar su marca tener fases de marketing el sector cultural y creativo se fortalece el que ha apuntado desde desde allá para acá hemos hecho cuatro emprendedores en Aranja dos el año pasado uno en Valle de Parque y este año uno en Cali y otro en Medellín con participación de más de unas 500 personas y para ir cerrando no monopolizar la palabra es hasta vamos a lanzar esta semana un instrumento nuevo de impulsa que se llama escalamiento creativo queremos seleccionar empresas colombianas de los sectores culturales y creativos con el propósito de identificar sus retos y solucionarlos mediante proceso de innovación abierta colaborativa y a través de un acompañamiento empresarial definitivamente volviendo al tema esta es una alianza público-privada que queremos seguir pintando y esto va a pasar ya está la convocatoria abierta la convocatoria se encuentra abierta hasta el 18 de septiembre así que invitamos a los emprendedores naranja para que entren participen eso es parte de uno de los éxitos que vamos a lograr este año y hemos recibido también mucho apoyo de cultura también estamos generando muchos convenios hablando de alianza público-privada tenemos un convenio con la Secretaría de Desarrollo Cultural de Educación y Deporte que está en diseño también para acelerar emprendimientos en tampa temprana de la economía naranja eso está en diseño seguramente los atacaremos a comienzo del próximo año tenemos un convenio con la Fundación Barco también que también quiero destacar para promocionar y fortalecer 20 proyectos creativos del Pacífico y Colombia específicamente en actividades musicales que desarrollan institutos culturales de la región y por supuesto seguir desarrollando los clúster naranja del país esta semana de hecho mañana vamos a abrir una convocatoria llamada Innova Cluster es una de las convocatorias más espectaculares que tiene el Ministerio de Comercio Industrial y Turismo en el cual estamos promocionando los clústeres del país porque esto es importante porque Innova Cluster lo que busca es que los clústeres también consoliden proyectos de innovación para desarrollar productos y servicios para trabajar en su gobernanza y para acceder a mercados internacionales así que tenemos unos rubros interesantes yo te doy la palabra como dicen ahí cambio nuevo pero conectados con todo lo que está pasando hoy y solo dejar esta palabra con responsabilidad la economía naranja es de todos es un patrimonio de todos los colombianos muy bien gracias Luis Felipe bueno palabra corresponsabilidad en la que insististe varias veces co-crear colaborar construir juntos creo que eso es algo que nos ha enseñado bastante este tiempo de pandemia ese realmente es el camino la corporación Colombia Crea nace en estos tiempos es una iniciativa como decía al iniciar una organización civil sin ánimo de lucro de carácter mixto de ellas hacen parte diferentes entidades que nos acompañan esta tarde el Ministerio de Cultura Ministerio de Comercio Industria y Turismo que está en representación impulsa también con fama y la Cámara de Comercio de Bogotá entonces quiero pasar a preguntarle a Nicolás de la Cámara de Comercio de Bogotá presidente de la Cámara ¿cómo son las proyecciones que tiene la Cámara de Comercio de Bogotá para los emprendimientos del sector cultural y creativo hoy? No estamos oyendo a Nicolás Perdón se me chispoteó la verdad es que la actividad económica mientras esté encerrada pues va a tener dificultades de reactivación y parte de las necesidades de las economías es abrirse abrirse con protocolos de bioseguridad por supuesto para poder crecer no hay subsidio que pueda reemplazar no hay actividad pública que pueda suplantar el resultado y lo que significa la economía y esto no es excepcional para la economía y por eso este factor de reactivación y reencauce de la economía en todas las dimensiones depende en primer lugar de la reducción de las incertidumbres que son parte del día a día en nuestra actualidad y en lo que esté en nuestras manos porque hay cosas que no podemos controlar pero garantizar por ejemplo la operación de los negocios 24-7 es fundamental para garantizar la activación de una cadena de valor que tiene por supuesto efectos en todos los renglones de la economía pero también en la economía naranja ese es el primer punto lo segundo es que yo creo que aquí ha habido también una gran oportunidad que tenemos que aprovechar y tiene que ver con el proceso de reactivación y es que nosotros estamos acostumbrados a veces a tratar a la economía naranja o a los empresarios de la economía naranja como alguien al que tenemos que tener solidaridad y yo creo que aquí lo que hay es un gran potencial que tenemos que acompañar para que pueda capitalizar todo el beneficio que tiene la capacidad de lograr y desde esa perspectiva a mí me parece que la nueva realidad una economía de bajo contacto el uso de la tecnología la necesidad de las personas por ejemplo de retomar el contacto con asuntos espirituales a partir de las tensiones que tenemos en la actualidad se convierten adicionalmente en oportunidades adicionales para promover economía naranja y creo que esto lo están entendiendo quienes hacen parte de algún renglón de la economía naranja lo estamos entendiendo las instituciones y nos estamos concentrando en ayudarles en ese proceso y ayudarles en ese proceso significa ayudarles no solamente a resaltarlos y valorarlos como parte de la dimensión cultural de nuestra ciudad de la dimensión cultural de nuestro país sino a darles el elemento fundamental que es indispensable para garantizar su éxito y es a tratarlos como empresarios a tratarlos como empresarios capaces de lograr lo que logran los demás empresarios y por eso por ejemplo estamos muy entusiasmados viendo como un renglón por ejemplo el que nosotros hemos acompañado durante muchos años en la cámara de comercio que es el Bogotá Fashion Week que son diseñadores pues es que nadie duda de las competencias y de la capacidad de los diseñadores colombianos pero en esta coyuntura lo que hemos visto es la oportunidad enorme y la necesidad tan grande que había en ese sector de diseñadores de fortalecer los elementos que constituyen a los diseñadores en grandes empresarios porque no solamente tienen que ser buenos diseñadores sino extraordinarios empresarios para garantizar obtener la liquidez y desde esa perspectiva el acompañamiento financiero es importante el fortalecimiento por supuesto empresarial es clave pero también la construcción de vitrinas para la generación de ingresos hoy y durante estos cinco meses hemos trabajado con diferentes segmentos muy importantes diseñadores ya se los mencioné y estamos trabajando no solamente en temas de cómo ayudarles en ese proceso creativo en caso de que lo necesiten sino en el desarrollo empresarial en los temas del arte por ejemplo a través de árbol las galerías las galerías son un enorme promotor de talento en nuestro país pero tuvieron al principio de la pandemia y durante las mismas dificultades que una empresa de cualquier renglón de la economía cómo voy a pagar el arriendo del edificio donde estoy o el local en donde me encuentro cómo hacer por ejemplo para pagar la nómina cómo adecuarme a las necesidades que tengo que trabajar con proveedores y con clientes y demás y ese elemento que creo que hoy es más necesario que lo que habíamos identificado en el pasado es fundamental para esa proyección de la que tú estás hablando Julián los emprendedores colombianos de las industrias culturales y creativas no solamente tienen una gran capacidad no solamente tienen un enorme talento no solamente hacen parte del patrimonio cultural de nuestro país y del potencial que nos hace quedar bien en el exterior sino que además tienen también por su creatividad y por aquellos otros y demás atributos que hacen que ellos sean extraordinarios creativos e innovadores sean también extraordinarios empresarios porque un empresario es aquel que tiene unos atributos que no son fáciles de encontrar y para ser artista pues no es fácil lo mismo que no es fácil ser empresario la capacidad por ejemplo innovar permanentemente la necesidad de asumir riesgos la competencia por ejemplo para reinventarse todos los días si no se pueden reinventar las industrias culturales y creativas en medio de esta pandemia entonces ¿quién se puede reinventar? luego yo lo que creo es que aquí hay una gran oportunidad por cuenta de un talento extendido plural diverso con naturaleza regional como bien lo mencionaba la ministra pero también la confluencia con valores empresariales en los que tenemos que trabajar y ahí vamos a lograr un doble efecto el repunte por supuesto de la economía la generación de empresas la construcción de empleos y también la promoción de lo que significa la cultura colombiana lo que es el talento de nuestro país y esa y esa mezcla es una mezcla explosiva en términos de equidad de posibilidades y de y de reconocimiento para las industrias culturales y creativas así que yo creo que va a depender un poco la reactivación de esa capacidad que tenemos para romper barreras para construir confianza que es fundamental en todos los renglones de la economía para incidir desde el punto de vista institucional con todos estos factores con la participación del sector público privado con la articulación nacional y hasta lo local pero también con la idea de que aquí tenemos que construir empresarialidad detrás de todo ese talento porque esa es la manera de obtener más y mejores oportunidades ese camino hacia la formalidad tiene oportunidades que hoy estamos hablando pero tiene muchas más desde el punto de vista tributario para las propias empresas desde el punto de vista de acceso a oportunidades desde el punto de vista de elementos para salir adelante y demás luego nosotros esperamos que a final de año no tengamos que reportar un aumento superior a una disminución del 10% en empresas digamos que han renovado su actividad durante este año 2020 y el año entrante podamos a partir de todo el esfuerzo que estamos haciendo para recuperar ingresos podamos también tener un reporte muy interesante de un sector de la economía que es resiliente que es ligero desde el punto de vista de estructura y que tiene todo el potencial para salir adelante y recuperar entonces esa senda de crecimiento que habíamos identificado a principio de año y que era tan importante muchas gracias Nicolás precisamente para complementar lo que mencionabas de emprendimiento del enfoque social y tenemos aquí un ejemplo de María Luisa Ortiz diseñadora de modas que nos explica desde lo que es economía naranja entonces veamos el video Yo estudié media carrera de economía antes de estudiar costura entonces buscaba la manera de entender que era economía naranja y me di cuenta que es que yo estoy en la economía naranja desde que comencé mi negocio lo que pasa es que esta industria en la que estoy pues ahora tenemos este nombre que se llama economía naranja pero en realidad es empresas y personas naturales que están en el sector creativo ¿cómo entiendo ahora el tema de economía naranja y cómo la política pública apoya a estos emprendimientos o apoya a estas empresas o proyectos personales o de gestión cultural primero que todo la formalización ante nada hay que hay que estar formalizado porque esa es la manera en que se puede recibir todo el apoyo ¿cierto? yo siempre abogo por el tema de la formalización porque a mí toda la vida desde que me formalicé en la Cámara de Comercio yo digo que en el 2000 febrero 23 del 2001 inscribí mi negocio en Cámara de Comercio y mi vida cambió bueno nosotros ya somos parte de la cadena productiva y mal que bien somos muchos ¿no? en esta iniciativa que tenemos que se llama Avisite de Colombia estamos inscritos 1500 empresas de las alianzas con el sector privado vamos a aprender haciendo porque muchas veces las alianzas con el sector público se aprende a través de capacitación pero las alianzas con el sector privado el apoyo es ejecutando y tomando acción particularmente de los recursos que se van a poder inyectar a este sector no solo el mío sino pues el sector de las industrias creativas del arte la cultura los proyectos de desarrollo patrimonial bueno las diferentes los diferentes sectores de esta economía creativa particularmente yo veo que hay una herramienta que que promete involucrar al sector privado con estas industrias pues les va a permitir un algo que nunca había pasado ¿no? que es un incentivo un incentivo en en impuestos pienso que eso va a generar un gran interés en el sector privado hacia estas pequeñas industrias ¿no? en el sector privado me refiero a grandes industrias que están dispuestas a invertir en estos negocios y en estos proyectos bueno CONFAMA es también un gran aliado de esta estrategia lo cual es una innovación para las cajas de compensación familiar David ¿cuál es la gran apuesta de CONFAMA en los próximos años para ayudar a materializar la economía naranja en Antioquia? y también quisiera preguntarte si ustedes desde CONFAMA pretenden liderar digamos una iniciativa que vincule a otras cajas de compensación familiar a este tipo de proyectos me hiciste acordar Juliana de una de las cosas más importantes de la cultura y de las artes que es el pensamiento crítico entonces voy a arrancar diciendo que estoy en desacuerdo con la pregunta al menos parcialmente primero porque no es una innovación las cajas de compensación hace más de 65 años están construyendo proyecto cultural las primeras bibliotecas públicas de este país fueron del Banco de la República y las cajas de compensación para mencionar algo muchos de los teatros más importantes que surgieron en los años 70 y 80 en las ciudades colombianas fueron construidos con los recursos de los trabajadores y de las empresas de las cajas de compensación lo que sí creo que es importante es que las cajas y en particular en Confama hemos empezado a salir de debates que creo que no le agregan mucho valor al país por ejemplo esa separación innecesaria y artificial entre cultura y educación cuando son parte de un continuo que está construyendo todos los días una mejor sociedad la misma separación creo yo que es innecesaria cuando separamos unos proyectos culturales de los proyectos que llamamos economía naranja economías y emprendimiento o empresarismo cultural y creativo nosotros creemos que hay un falso dilema creemos que todo lo que hacemos con la cultura al mismo tiempo tiene que generar fortalecimiento institucional a esas organizaciones con o sin ánimo de lucro pero eso es indiferente en el mundo moderno donde todas las empresas tienen que crear valor social como decía más temprano y por eso nosotros saliendo de eso dentro de todo nuestro programa cultural que tiene por supuesto un programa de apoyo a la creación a la memoria a la discusión muy extenso tenemos un programa donde acompañamos el desarrollo institucional de las entidades e instituciones y emprendimientos culturales de nuestra región tres ejemplos que me parecen que pueden ser chéveres para compartir con ustedes más allá de las cifras está una alianza que estamos construyendo con las principales instituciones culturales y gestores culturales de Medellín donde básicamente lo que estamos diciendo es como sociedad como instituciones lo urgente y lo importante que es la cultura no pidiendo sino señalando no pidiendo ayuda sino señalando que aquí estamos para acompañar a la sociedad antioqueña que es el caso nuestro en un momento tan importante como este pues con fama ponen los recursos buscamos otros aliados y para mencionar solo dos proyectos de esa alianza donde están los museos los teatros y muchos otros muchas otras organizaciones con las que trabajamos conjuntamente un ciclo de conversaciones urgentes o expresiones culturales y artísticas urgentes sobre cómo la cultura nos tiene que servir para reflexionar sobre lo que estamos viviendo en la pandemia de la COVID-19 y lo que viene después lo otro es un proyecto de distribución de contenidos digitales muy potente que estamos haciendo con ese grupo que nos entusiasma mucho otro proyecto que nos encanta es el proyecto del Power que es una alianza que inicialmente arrancó con Ruta N la institución de ciencia, tecnología e innovación de la ciudad es algo así como un antecesor de Impulsa y Felipe en el nivel local y obviamente distinto pero con ellos tenemos una alianza que ya cumple tres años creo incluso puede que vaya para el cuarto año de conversaciones y de trabajo conjunto donde damos un apoyo integral a estas organizaciones y instituciones y emprendedores tenemos la línea de crédito que está apoyada en los recursos de Banco Oldex y en otros propios un programa de conexión con mercados un programa de asistencia técnica y conocimiento y además somos los gestores de una de las primeras bueno después se volvió una ADN pero nosotros veníamos desde antes hablando del distrito creativo del Perpetuo Socorro y estamos muy felices con el apoyo que Felipe nos ha dado y el señor presidente y la ministra porque el Perpetuo Socorro es un barrio tradicionalísimo de Medellín que con el tiempo evolucionó hacia venta de carros y de mecánicos etcétera una zona mucho más industrial pero que hoy está en un momento de florecimiento urbano económico y social y cultural muy potente nosotros ahí tenemos como Confama un par de sedes una que se llama La Bodega Confama que es un espacio de encuentro para todas las personas que están construyendo valor en la economía y el emprendimiento cultural y creativo y tenemos otra sede que está toda dedicada al mundo de los independientes lo que algunos llaman los freelances de distintas disciplinas estamos trabajando en ese proyecto solo eso son tres iniciativas tres iniciativas que lo que buscan es conectar aportar a la conversación y todos lo hacemos con esa mirada sobre la cual los otros participantes de este panel han hablado tanto que se puede llamar corresponsabilidad o trabajo en equipo y que yo creo que tiene que ser un sello de esta reactivación solo terminaría diciendo algo que no me preguntaste pero que como veo que es la última tal vez la última intervención que tengo y es que creo que una dicotomía a la que tenemos que salir es de la reactivación social y la económica o incluso otros yo diría que es lo mismo y hablemos también de que haciendo estas tareas que nos está proponiendo el gobierno y que otros estamos haciendo desde lo regional estamos hablando de una verdadera reactivación espiritual del país que muchas cosas quedó como en una especie de paréntesis gracias gracias David solo para hacer claridad tú tienes toda la razón las ganas de compensación no solamente en Antioquia sino en las diferentes regiones del país han liderado muchos de los procesos culturales y artísticos en todas las ciudades de Colombia me refería más a ustedes entrar en calidad de socios a una iniciativa de carácter nacional que no solamente tiene impacto para sus afiliados a nivel regional sobre eso es un comentario pero un comentario súper rápido que tal vez eso es muy importante ahora que en mi región se está hablando tanto de buen gobierno que yo prefiero la expresión gobernanza y es como lo que nos atañe a todos lo lideramos y lo trabajamos conjuntamente academia organizaciones públicas privadas con ánimo sin ánimo de lucro comunidades yo creo que se trata de eso nosotros aceptamos de una yo me acuerdo cuando Felipe nos contó el viceministro le dijimos de una estamos firmes porque nosotros creemos en que las sociedades creemos firmemente que las sociedades se construyen y evolucionan en ese proceso continuo de muchos liderazgos de distintos orígenes que se articulan casi de una manera mágica y eso es lo que creemos que está pasando aquí en Cocrea claro que sí bueno y a propósito del perpetuoso corro que era uno de los ejemplos que mencionabas veamos este video a continuación la historia del área de desarrollo naranja el perpetuo socorro nace en el 2015 cuando Matelsa empresa de tecnología y filosofía que hace ropa ubica su sede administrativa acá en el barrio el perpetuo socorro entonces ese sueño que inicia Matelsa como un distrito verde habitado por creadores se potencia cuando Confama llega al territorio en el 2017 y abre la bodega Confama en el 2018 la necesidad de tener un distrito creativo en Medellín unen al sector público a la empresa privada a la academia e inicia la transformación de este territorio finalmente este sueño se materializa cuando en el 2019 la alcaldía nos decreta como distrito económico y creativo de Medellín y área de desarrollo naranja de Colombia los emprendimientos culturales y creativos que han nacido a raíz de la iniciativa del distrito naranja voy a numerar varios estudios fotográficos como estudio perpetuo 401 y el fotógrafo Alejandro Manosalva a cadenas de baile como Elements Danza que es de danza urbana o el ballet metropolitano que es de ballet clásico cafés como el distrito cafetero que es una experiencia del café 360 Amati que trabaja también desde los artesanos recolectando el café y construyendo piezas para fortalecer este producto y Café Peso uno de los fundadores en el barrio conformado por un carpintero y una panadera también empresas de diseño industrial y arquitectura empresas como UMAN que es una empresa de bioplástico Canaxia Lab que es cosmética y medicina a base de cannabis Crystal Lab y entre otros la clave para unir al sector público y al sector privado ha sido todos trabajar bajo el mismo propósito la corporación nace en el 2018 para potenciar esta iniciativa público-privada precisamente entonces articulamos los intereses de los habitantes actuales de los creadores los visitantes y los inversionistas que finalmente van a detonar el territorio La naturaleza de este distrito creativo es ser un ecosistema urbano sostenible y vibrante para todas las economías creativas y nuestra intención es potenciar este territorio para que los creadores vivan trabajen progresen y la ciudad tenga un espacio verde que habitar si bien en un principio nos soñamos un distrito verde este distrito verde va a ser habitado por creadores pero para esto tenemos cinco principios que hacen que esto sea una realidad el primero la inclusión personas con espíritu creativo el segundo el respeto solo se logra a través de los lazos de confianza el tercero es la interdependencia es el cambio a través de la cooperación el cuarto es la sostenibilidad esta tiene cuatro frentes social ecológica cultural y económica y por último y no menos importante es la responsabilidad espacial es decir es la armonía y el cuidado del espacio aquí ponemos primero a las personas y luego a las cosas para mí es completamente positiva y lo que va a hacer es potenciar y resaltar la cultura teniendo en cuenta que sin cultura no hay identidad ni local ni nacional las áreas de desarrollo naranja y los distritos creativos sirven para validar y para potenciar todo el emprendimiento local todos los proyectos y las grandes empresas que están asociadas al ecosistema creativo y cultural nos vamos acercando ya al final de este encuentro y vamos entonces llegando a uno de los puntos que hemos mencionado en diferentes momentos que tiene que ver ya puntualmente con la convocatoria co-crea ya hablamos un poco de la corporación algunos de sus socios nos han acompañado con sus reflexiones y sus proyecciones entonces ahora quiero darle la palabra a Mónica Ramírez quien es la directora de la corporación Colombia Crea Talento para que nos hable de la convocatoria co-crea un compromiso por Colombia Mónica gracias Juliana quisiera aprovechar un par de segunditos antes de hablar de la convocatoria para solo decir que la tarea que me queda al final de esta conversatoria es muy fácil porque a lo largo de todas las presentaciones se ha venido diciendo muy claramente cuál es la razón de ser de co-crea y es justamente esos temas que hemos hablado de oportunidad desarrollo co-creación corresponsabilidad y solo quiero antes de entrar en la convocatoria decir que la razón de existir de co-crea es que haya más grupos Bolívar para que existan más niñas góngoras que haya más confamas para que haya más perpetuos socorros y más distritos creativos en el país y que haya más cámaras de comercio para que haya más plataformas para los artistas los emprendedores y los empresarios y precisamente co-crea viene a hacer esto a través de la convocatoria que permite la oportunidad que todos los titulares de proyectos creativos y culturales en el país se postulen y que al obtener un puntaje y cumplimiento de los requisitos puedan obtener un aval para recoger para recibir los aportes de esos empresarios que quieran aportar a través de inversiones o donaciones a las industrias culturales y creativas a cambio de un beneficio tributario esa es toda la ecuación de co-crea es juntar ambas partes para que entre ambos puedan co-crear y podamos construir todo esto que hemos hablado de la importancia de invertir en cultura en Colombia la convocatoria Mónica ya salió cuando sale a quienes está dirigida la convocatoria abrió oficialmente el pasado viernes 4 de septiembre los términos de referencia estaban publicados un poco antes pero a partir de ese momento de ese viernes está abierta ya la plataforma a través de la página web de co-crea.com.co donde todos los proyectos pueden postularse ahí van a encontrar todos los archivos descargables todos los anexos de presupuestos de formulación del proyecto todo se hace a través de la convocatoria de la plataforma y la idea es que vamos a ir recibiendo los proyectos para pasar por el chequeo de la documentación el cumplimiento de los requisitos se van a evaluar requisitos de pertinencia viabilidad y coherencia y obviamente impacto dentro de la economía cultural y creativa y estos proyectos que cumplan con esos requisitos pasarán a un proceso de evaluación y los que obtengan más de 80 puntos que es lo que nos indica el decreto podrán ser susceptibles de recibir esos recursos de los aportantes por otro lado además de la convocatoria COCREA tiene la gran responsabilidad y el gran privilegio de ir a buscar estas empresas que vayan a ser los aportantes a estos proyectos de industrias creativas bien hay un gran reto entonces en comunicar todos estos incentivos y estas convocatorias no solamente al sector cultural sino también al sector privado empresarial del país que deben estar muy atentos ahí estaremos para acompañarlos viceministro antes de terminar cuéntenos existen otros incentivos fiscales que se crearon para el sector y que están contemplados dentro de esta política de economía naranja cuéntenos muy brevemente cuáles son esos incentivos bueno está obviamente el 697 ahí aprovecho para repetir www.cocrea.com.co está también el decreto de rentas exentas ese es un incentivo muy importante para la creación y la consolidación de empresas no hay que existir puede crear la empresa o puede existir y también puede presentarse cuál es el requisito aquí que sean empresas de la economía naranja de la recreación y el deporte o del turismo cultural como se incluye la creación de software entonces también podríamos argumentar que las de base tecnológica pero la razón es muy simple el software está protegido por el derecho de autor y es parte de la economía creativa en cualquier parte del mundo este decreto es muy importante la convocatoria abrirá por tercera vez este año del primero al 31 de octubre en www.economia.com www.economianaranja.gov.co y también es muy importante entender que el próximo año durante todo marzo del primero al 30 de julio y a partir del primero de octubre hasta el final del año 2021 volverán a abrir esas convocatorias a partir ya del 31 de diciembre del 2021 expira la posibilidad de postularse pero todos los que queden elegidos quedan validados por siete años con exención del impuesto de la red tienen que aclararlo pero no lo tienen que pagar eso por un lado por otro lado tenemos el decreto 474 con los incentivos para la inversión extranjera en materia de economía de producción audiovisual pero también ampliamos y fortalecimos el fondo clínico colombiano al cual pueden aplicar tanto extranjeros como nacionales esa es una herramienta muy importante para la promoción de Colombia como destino para las filmaciones internacionales hay que recordar que en los 50 años previos al 2012 se filmaron en Colombia apenas 14 películas internacionales de 2012 a 2019 se filmaron 39 y lo que estamos haciendo con este decreto es fortalecernos aún más para que el clínico sea un gran destino de filmaciones pero además para fortalecer nuestra industria de auditoría audiovisual tanto en televisión como en producción cinematográfica y en otras formas de producción como pueden ser los videos musicales los juegos de video que es muy importante también en términos de los efectos especiales y la postproducción y por supuesto también los nuevos formatos que tienen que ver con series o videos cortos para web lo importante aquí por supuesto es el fortalecimiento de las cadenas de valor alrededor del audiovisual la formación de los técnicos las oportunidades para el personal artístico las empresas de producción audiovisual el desarrollo de tecnologías para la postproducción etcétera y también estamos en el proceso de precisamente de fortalecer la reducción de la retención en la fuente de algunas empresas que como te explicaba con anterioridad por las características como por ejemplo pueden ser las agencias de publicidad o como puede ser una galería tienden a que en las retenciones se les haga una retención mucho más grande de lo que es al final del ejercicio precisamente porque son actividades en las que circula a veces mucho recurso pero que no es propio sino que es parte de la gestión que se hace y eso hace que al final del día pues haya que pedir una devolución muy grande pero que no tiene sentido porque les quita libertad y les quita flujo de caja liquidez al momento que más lo necesita que es cuando están trabajando entonces esos son como algunos de los estímulos que tenemos y pues que estamos buscando precisamente fortalecer todo el ecosistema de la economía creativa y eso incluye también por supuesto la ampliación de los recursos para estímulos y para concertación que son los programas principales del Ministerio de Futuro Muchas gracias Viceministro de esta manera finalizamos el webinar economía naranja clave en la reactivación del país organizado por el Ministerio de Cultura la Corporación Colombia Crea Talento Foro Semana y la revista Arcadia agradecemos nuevamente a la ministra a los presidentes y directores de las entidades que nos acompañaron esta tarde y si quieren conocer más sobre este foro del día de hoy y algunas de las conclusiones pueden ingresar www.forosemana.com muchas gracias y feliz tarde muchas gracias a ti gracias 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 gracias